El aroma de sentir que abres un libro nuevo y... ¡Ay, huele delicioso! Te da curiosidad porque abres las hojas y haces el... Y sientes el aroma. Soy Alicia Méndez, yo coordino la Cédula de México Lector en Querétaro. Es un club de lectura que empezó de manera digital a través de Twitter y busca fomentar la lectura a través de crear una comunidad de lectores en cada ciudad, pero incluso si no hay México Lector en tu ciudad puedes suscribirte, seguirnos en Twitter, oír el podcast, seguirnos en Instagram y comentar con otros lectores del país qué estás leyendo y todo lo que opines sobre los libros que revisamos en persona a través de las comunidades. Nos reunimos el primero o segundo sábado de cada mes. En cada reunión discutimos el libro que decidimos leer en la reunión anterior y votamos para el libro del siguiente mes. Para los nuevos lectores se hace una presentación sobre cómo funciona el club de lectura, qué es lo que hacemos, tenemos dinámicas para romper el hielo y finalmente discutimos lo que rescatamos del libro que leímos a lo largo del mes y al final hacemos la votación. En general los organizadores hacen una preselección de libros de una temática. Este mes vamos a leer libros de poesía para principiantes, se presentan como a votación de los miembros, se eligen los cuatro libros más votados por los miembros de México Lector y después ya se publica la votación, de manera que las personas que nos siguen en Twitter pueden colaborar en esta votación y al final el que tenga más votos es el que decidimos leer todos. Yo soy Ilse Kleine, soy tanatóloga y psicóloga. Siempre me gusta leer, siempre estamos leyendo. Por medio de redes sociales ahí estamos viendo qué es lo que está pasando en cuanto a libros, comentarios y demás y en alguna ocasión comentaron que iban a llegar aquí a Querétaro, México Lector. Ya sabes, ¿no? La novedad de quieres saber a ver con quién puedes compartir sobre libros y con quién puedes charlar acerca de intercambio de historias y demás. Fue así como llegué por medio de Twitter, fue como recibí la invitación y bueno, así fue como empezaron las reuniones. Estoy suscrito a una plataforma, Eventbrite, y pues me llegan diferentes tipos de notificaciones, conferencias y esta me pareció interesante, por eso acudí. Hay muchos lectores en Querétaro, hay bastantes dinámicas en la Biblioteca General, hay muchas librerías y demás. Creo que falta un poquito el encontrarnos tal cual con otros lectores y el colaborar, intercambiar libros y demás, pero creo que el interés está. Sí, los papás no son como tan asiduos, pero quieren inculcarle a esto, pueden llevarlo con un cuentacuentos. Hay también libros interactivos que tienen o texturas o formas o puedes seguirlos junto con el cassette, que pueden funcionar bastante bien. Leer con ellos es una gran opción. Para todos los lectores de Querétaro, México Lector tiene un espacio para ustedes en el cual compartir ideas, libros, descubrir nuevas lecturas. En la página de México Lector, publicamos en los eventos para que puedan apartar su lugar en Eventbrite o pueden seguirnos en redes sociales arroba México Lector en Twitter, México Lector en Facebook y México Lector en Instagram, donde también publicamos dónde se van a llevar a cabo las reuniones en cada ciudad.